En menos de dos semanas, varios han sido los cambios y renuncias al interior del municipio de Piura. El mismo alcalde Oscar Miranda fue quien anunció las cuestionadas renuncias. Se conoció que la gerenta de Educación, Cultura y Deporte, Alina Antón Chávez, habría presentado su carta de renuncia. El alcalde Oscar Miranda negó que la renuncia sea por el incumplimiento de la Meta 28, que no se cumplió por un error funcional. Recalcó que su salida sería por temas personales. No es personales, no es por otra causa. ¿No es por el incumplimiento de la Meta 28? No, a rojo ya, nosotros les informamos de ustedes. Justamente a la gerencia, nosotros la felicitamos a la gerencia de Educación por haber cumplido con la meta. Aquí hubo un error de información ante la Secretaría de Comunidad de Finanzas relacionada con la partida presupuestal correspondiente. Y lógicamente eso ya se ha enviado a Lima con la información adecuada y para que pueda hacerse la corrección. Pero el cumplimiento de la meta como tal, con las actividades, incluso más allá de lo que ya lamentan, eso estuvo ya informado al final del ejercicio del año pasado, 2015. Esto no es la causa, es una causa de estrictamente personales que tienen que ver con su... El burgo maestro piurano descartó que la gerenta de desarrollo social Brenda Alvarado haya presentado su carta de renuncia. Asimismo se reconoció que en la gerencia territorial y de transporte que aún dirige Rosario Chumacero también habrían cambios en la jefatura de obras y liquidación de obras. La gerencia de medio ambiente también es la de personal de planta. O sea, no, no, acuérdense que nosotros no somos rígidos en tener posiciones que los cargos de confianza nos vamos a traer de afuera, ¿no? Definitivamente acá hay personas valiosas y diferentes jefes de oficina o jefaturas de esto están ocupadas por... de la municipalidad están ocupadas por... Las renuncias en estas últimas gerencias y jefaturas se suman a las ya conocidas como la gerencia de administración que aún dirige Blanca Tuloz y que será reemplazada por Rigoberto Timaná, la gerencia municipal que dirige Caime Gonzaga y que ha sido reemplazado por Constantino Coloma y la gerencia de asesoría jurídica que dirigía David Ruesta y ahora quedó en manos de José Villanueva. Muchas de las renuncias se debieron al incumplimiento de cuatro de las metas del año 2015 que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas a los municipios y que trajo como consecuencia que la entidad Edil deje de percibir más de tres millones de soles por incentivos que otorga el MED y que se destinan a la ejecución de obras en beneficio de la población.